Un hebra de cabello adorna mi cuerpo Un hebra de cabello adorna mi alma Ay, ve, mi primera cana Noticias de mi vejez Yo sé que Rafa el Santo cuando me vea Lleno de juventud le dice a la mamá Ay, ve, papá tiene cana No sé si ella se lo crea Ay, adiós, se va mi juventud Y ahora ya no la vuelvo a ver Se va llena de gratitud y me deja solo con mi vejez Se va llena de gratitud y me deja solo con mi vejez Y ahora ya no la vuelvo a ver Y ahora ya no la vuelvo a ver Y con el alma alemando a mi compadre Samuel Arantón A salir a Samuelito y a darle Música 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 Música